¿Qué es el horario de la misa? ¿Qué es el horario de la misa? Y creo que es la oportunidad que se merece en nuestro artista para que la gente de nuestra ciudad sepa apreciar su arte. Recordanos el día, el lugar también que se va a realizar y el horario dijiste que ya depende de la misa. Exactamente. Este lunes 7, luego de la misa central, en la escalinata del Monumento San Cayetano, libre y gratuito y para todas las familias. Y espero que acompañen a nuestro artista en este homenaje que le estamos dedicando a nuestro santo patrono.